lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidas y bienvenidos al lunes inspiradores en este nuevo capítulo de este presente 2024 que hemos tenido ocasión ya de estrenar que apunta maneras y que al que le tenemos muchísimas ganas porque no decirlo david tomás cómo estás bienvenido muy bien hoy es el día que nos preguntamos cómo han sido los reyes no si nos hemos portado bien y ahora ya lo sabemos cómo nos vamos a aportar en 2024 yo tengo muy presente lo del carbón y es en una forma de estar atento de no de no bajar la guardia nunca así que yo creo que eso de ese carbón que nos llega yo creo que es interesante también para invitarlos un poco a reflexionar oye que he hecho mal que puedo hacer mejor no pues el carbón que encima o sea que queréis decimos un poquito de carbón es el que diga que no todos tenemos un poquito un ratito de carbón nos merecemos a mí me gustaría saber si esa tradición del carbón sigue estando o ya nos hemos olvidado los padres y vamos directamente a los regalos eso es interesante primera reflexión de nuestro invitado de hoy Javier de arriba cómo estás Javier bienvenido bien gracias igualmente aún así es interesante porque ahora da como 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 cosilla no oye que oye que a lo mejor que aparezcan no esos esos saquitos de de carbón no pero bueno oye yo qué sé yo creo que un punto malote pues no pasa nada por serlo lo que pasa es que luego bueno pues el carbón no recuerda que a lo mejor quizá no conviene serlo tanto no lo sé pero bueno sí que es una interesante reflexión sin duda en un mundo el de la educación que es enorme inmenso y que está lleno de debates interesantísimos hoy tendremos ocasión de descubrir la trayectoria de nuestro invitado de hoy pero antes de descubrir cómo son tus lunes Javier David nos gustaría que nos plantearás ese nuevo reto líder en esta resaca de reyes que como tú bien has dicho estamos viviendo venga pues vamos con segundo reto líder del año vale en todas empresas en todas las organizaciones todo el mundo sabe oye con quién quiere trabajar y por contra también aquellas personas en las que oye prefieres no trabajar con ellas porque sabes que no se esfuerzan o que no acaban la tarea y esta semana el reto consiste en primero saber tú hacer un poco ese trabajo de introspección y pensar oye yo en qué grupo estoy en el que la gente quiere trabajar conmigo y sabe que voy a responder o estoy en el grupo de que bueno tengo dudas de si va a responder y en el caso que estés en el segundo qué vas a hacer para esforzarte no para poder estar el primer grupo porque seguro que esto te va a dar más oportunidades de progresar de crecer en tu empresa en tu organización en nuevos proyectos así que se trata de ver dónde estamos y qué podemos hacer para estar en el grupo uno en el que todo el mundo quiere trabajar con ellos y quiere oye pues representar nuevas propuestas y nuevas oportunidades fantástico pues en esas propuestas y nuevas oportunidades son muchas de ellas las que nos planteamos en este en este nuevo año y así como lo hace también david tomás en este nuevo reto líder al que os invitamos que evidentemente pues comentéis ya no sólo lo apliquéis sino que además pues mostréis esos resultados comentándolo en las redes sociales de david tomás que evidentemente el feliz no lo siguiente así que vamos a descubrir ahora cómo son los lunes de nuestro invitado de hoy javier que es para ti un lunes para miel el lunes es contra lo que mucha gente a veces se comenta para mí el lunes es uno de los mejores días de la semana yo él desde casi siempre el lunes lo he cogido como mucha ilusión mucha energía el lunes normalmente llego con yo con mucha con mucha energía y una de las primeras cosas que que hago es sentarme boli en mano y papel a ponerme las cosas que quiero que quiero conseguir durante la semana y eso es y eso me genera como mucha mucha energía ese ese momento oye pues ese momento de energía siempre es necesario en cualquier día de la semana pero que si llega un lunes pues eso también está bien porque teóricamente pues los fines de semana sirven para eso no aunque bueno cuando nos la el lado del ocio en fin de semana a veces acabamos más cansados que habiendo cogido pues esta esta dosis de energía que viene a punta javier así que bueno hoy es habiendo de estos lunes david vamos a descubrir y a repasar la trayectoria de nuestro invitado de hoy venga vamos a empezar a llevar a edu vamos a hacer también algo una pregunta distinta hoy que es al final es algunos de vosotros sois difíciles de clasificar no porque en tu caso abogado emprendedor inversor mentor has hecho muchas cosas tu elevator pitch no tu definición de cómo me presento en tres frases cuál sería javier cómo te gusta presentarte a mí me gusta pensar como un emprendedor de espíritu es decir yo soy inversor pero pero me siento me siento emprendedor de espíritu llevo toda mi vida en haciendo haciendo eso y cuando alguien me dice no tú que has hecho tal yo soy 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 emprendedor a mí me gusta hacer hacer cosas nuevas mover cosas tengo la cabeza llena de ideas y me gusta me gusta eso emprender no no solamente a nivel de negocio o sea emprender como como forma de vida fantástico oye pues buena definición no tú estás en ese grupo selecto no de emprendedores que han venido a la compañía pues por muchos múltiplos no como fue el caso de user zoom no sé que ahí tienes una una trayectoria de la que hablaremos y para aparte pues estás ahora en un vento capital invirtiendo también tú de forma directa pero bueno empezamos siempre también por por la educación los valores un poco como fue digamos esos primeros años no tú estudiaste derecho cuéntanos un poquito cómo te educaron tus padres que te insistía no desde pequeñito que pensabas pues a ver a mí los los mensajes yo vengo de una de una familia con cinco que éramos 55 cinco hermanos en barcelona y los dos mensajes de mi padre y de mi madre iban mucho en la dirección es un clásico no pero de lo que lo que vale es lo que es lo que cuesta a nivel de esfuerzo eso nos lo repetían muchas veces el esfuerzo esfuerzo lo que no tiene esfuerzo no tiene valor etcétera luego otra de las cosas que que nos repitieron mucho era el tema de no todo vale es decir a la hora de conseguir las cosas hay unos hay unos límites y la y quizá la tercera cosa que también nos repitieron mucho era sobre todo buscar cosas que os guste nos vais a pasar a su vez a pasar mucho tiempo de vuestra vida trabajando que sea algo que os guste y que disfrutéis no yo creo que esas tres cosas son las que las que nos han ido marcando a mí y yo creo que a mis hermanos también que bueno yo pues es un buen compendio de valores esto te ayuda te ayuda en mucho la vida estudiaste derecho era con la idea de ejercer de abogado o tuviste claro desde el minuto uno que tú ibas a hacer algo distinto ibas a lanzar tu propio proyecto no yo estudié derecho porque no tenía bien claro lo que lo que iba a hacer pero no desde él es decir en mi caso siempre me han motivado muchas cosas hay gente que dice no es que yo no sabía qué hacer a mí no sé no sabía lo que me gustaban a mí gustan muchas cosas y entre ellas estaba estaba derecho y lo cogí pues porque me apetecía yo disfruté mucho de la disfruté mucho de la de la carrera pero sí que es verdad que cuando acabe tuve la sensación de que no me no me apetecía meterme mucho en el mundo legal y acabé la carrera que tenía 21 años y en el otro sueño que tenía entre las cosas muchas cosas que quería hacer era trabajar como periodista y estuve trabajando pues casi un año en la voz de galicia mi padre escribía en periódicos allí en galicia y tal y era una cosa que me apetecía y estuve en la radio también y la otra y entonces fue otra de las conclusiones que saqué que sí que el periodismo escribir y todo eso era me gustaba pero que tampoco era lo que a lo que me quería dedicar o sea que fui explorando entonces al final luego hice el mba en esa de y ahí fue el boom de internet porque yo soy de la de la promoción del 98 de allí y entonces me fui a estudiar el último año del mba a la universidad de chicago y allí allí se me abrieron los ojos era el boom de internet en eeuu los compañeros de clase les estaban financiando proyectos con power points etcétera y pensé déjate olvídate de derecha de periodismo y ponte a y me metí ya en este mundo fantástico y la primera compañía que montas es experience consulting arrancaste con esto o fue una empresa antes no sea yo yo después de después de lo de chicago me fui a trabajar a madrid a una consultora que es que era cristina internet business solutions que lo que hacíamos era pues la estrategia digital de las grandes empresas del ibex y allí conocía a mis dos socios y entonces lo que éramos era una joint venture entre una empresa americana y una empresa española y tenía dentro de la metodología con la que nosotros trabajábamos el concepto de experiencia de usuario entonces un poco lo que allí vimos es decir oye estamos construyendo internet porque era el momento en el que se estaba construyendo todo 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 internet y la sensación que teníamos era que que nos no se estaba pensando en el usuario final que estábamos construyendo cosas que la gente no iba a saber utilizar y de ahí salió la idea de experience consulting que bueno también era un momento yo recuerdo vuestra vuestra compañía cuando cuando empezasteis que era un desierto internet primero que nadie hablaba de experiencia de usuario estaba idealista estabais vosotros no y había muy poquita gente yo seguía a los hermanos eisenberg en eeuu no que eran un poquito ya con eeuu no se le divulgaba todo aquello exacto no pero realmente aquello fue para vosotros vender digamos hielo en el polo norte no nosotros nuestro pitch de ventas el 80% era era explicábamos qué es la usabilidad o sea imagínate el estado en el que estaban las cosas que el 80% de nuestro pitch era explicar qué era aquello de la usabilidad y por qué porque porque ahora porque la experiencia de usuario llegó luego llegó el aspecto usuario se popularizó con el lanzamiento del iphone 1 yo diría que del que 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 fue lo que lo que lo que lo que lo que empezó a empezar una de las ventajas competitivas del iphone iphone fue que era muy fácil de utilizar etcétera y se empezó a hablar más de user experience antes lo de lo que se hablaba era de usabilidad exacto se habla de de usabilidad efectivamente sí 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 también pasó un poco parecido con con el inbound marketing no que pues yo tenía que explicar durante tres o cuatro años que era el inbound marketing porque nadie sabía lo que lo que era no y es verdad que bueno al final ese es mi pitch de ventas contarte lo que es para que veas que es una una buena oportunidad verdad vosotros hicisteis también una cosa que muy poca gente ha hecho no que de una consultora pasáis a un producto no y además un producto que conseguís que que funcione que además se venda más en eeuu que en europa algo que es muy complicado cuéntanos todo ese proceso de vale cómo os dais cuenta que ostras tenemos que crear un producto y y hacéis el paso de vale vamos a crear una una compañía independiente y vamos a hacerlo crecer esto hasta hasta dónde ha llegado bueno la primera la primera reflexión que 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 yo creo es muy subjetiva y que habrá otra gente que lo que lo vivirá de otra manera no pero nosotros en experience consulting llegamos a ser unas 40 personas y y el modelo de negocio de una consultora es muy duro por lo menos lo era para nosotros es decir tú y pagas a tus trabajadores al mes y sin embargo y sin embargo cobrábamos a 90 120 días etcétera porque trabajamos con empresas muy grandes por lo tanto y luego cuando crecíamos porque es claro llegar a 40 personas significa que vas creciendo año a año y con tus propios recursos pues al final era un modelo muy incómodo porque ni veías muchísimo dinero porque todo lo reinvertías para el año para el para el para el crecimiento y y tenías tensiones de tesorería y luego cada vez iba haciendo más complejo porque porque iba más gente más proyectos esto tú lo debes saber muchísimo y entonces de repente soñabas no con diciendo o sea yo quiero un modelo un poco más más predecible ordenado y tal o sea que esa es una una sensación y luego luego en el mundo nosotros en el que estábamos tuvimos un tuvimos un cliente que nos dijo sí pero vosotros me estáis diciendo que mi web no tiene una buena user experience en base a un test de usuarios que habéis hecho con ocho o diez personas pero yo no puedo ir a mí a mi consejo de administración y decirle que me den no sé cuántos millones para cambiar mi web porque en aquel entonces valían un pastón hacer las webs diciendo que solamente pues eso ocho o diez personas no les ha gustado entonces vimos que user experience tenía que pasar por por cuantificar las cosas y que no se podían estar tomando decisiones solo cualitativas entonces ahí fue un poco fue el inicio el germen de lo que fue luego y cuánto tiempo convivieron los dos proyectos hasta que decís vale ahora nuestro foco es user zoom y dejamos ya experiencia lo que es 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 la producción del software pues duró un tiempo porque además piensa que esto ya es de la prehistoria no pero nosotros el primer user zoom que nunca se llegó a comercializar no era un software as a service nosotros lo desarrollamos como como y entonces en el 2007 nos dimos cuenta que que no no que había que hacerlo software as a service y entonces lo cambiamos entonces el tema fue en cuanto empezó empezaron a tirar ligeramente las ventas de users y decidimos que decidimos que no es no es no es no es fácil muchas de ellas acabaron en muchas de ellas acabaron en user zoom vale es decir fuimos pasando gradualmente a a muchas a muchas personas y luego era un mercado era era una locura porque a todo lo que yo te comentaba de la dificultad de gestionar una una consultora estaba el tema de que no había profesionales que supieran de user experience por lo tanto todo o sea tú formabas a la gente éramos como una escuela de formar gente con conocimientos de user experience y al cabo de un tiempo acababan las acababan fichando desde otro lado por lo tanto era fue muy fácil fue simplemente ir dejando que eso pasara pasamos otras pasamos otras 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 personas a user zoom acabamos de cerrar con ciertos clientes que son ya sabes que son procesos que son relativamente largos o sea que no es de un día para otro pero tú ya en mente dices pues esto vamos hacia el vamos hacia el producto entonces una de las decisiones que tomamos que nos salió bien yo creo que de chiripa fue decir vamos a vender en estados unidos en españa era muy complicado y vamos a estados unidos y estados unidos tuvimos la suerte que empezó a tirar y y rápidamente nos dio como la energía decir vale este producto que hemos hecho se vende y sobre todo se vende en estados unidos pero no es tan trivial esa decisión que tomaste y yo muchas startups les digo oye depende de lo que sea digo lanza en estados unidos o en UK mercados donde hay mucho más maduros y un producto como el tuyo lo van a valorar pero en vuestro caso tomar esa decisión en esos años que tampoco había tantos casos de éxito de empresas que hubieran ido de tecnología vender a estados unidos no era nada trivial como como fue el proceso como fue un poco el desembarco y cuando empezasteis a ver que había atracción pues a ver yo creo que hay hay una cosa que creo que es importante que es el hecho de que uno de los uno de los socios que es alfonso de la nuez había estudiado la carrera en estados unidos en california y luego yo estudié el último año de high school también en estados unidos luego hice en chicago entonces la sensación de wow estados unidos bueno habíamos estado allí y y no te sonaba tan 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 raro por lo que al final no te sonaba tan raro y luego cuando estás en un mercado que es muy poco maduro a nivel tecnológico España no es un mercado es que las cosas llegan mucho más tarde y es lo que nos pasó nosotros llegamos muy muy pronto al mercado incluso incluso para estados unidos y ese fue un por eso fuimos con cierta lentitud al principio yo creo por lo tanto al final no había tanto no teníamos tantas opciones es decir en España nos nos costaba vender porque costaba que entendieran si ya costaba que entendieran lo que era user experience imagínate que entendieran que que se necesitaba un software para gestionar eso pues y luego todo eso yo creo que hay 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 a veces hay puntos de suerte que no los decimos los emprendedores y luego intentamos explicar que eso ha sido la gran decisión no es decir a veces son cosas intuitivas que dices hostia pues me apetece hacer esto vamos a probarlo suena la flauta y a partir de ahí empiezas a construir alrededor de eso qué bueno pero bueno aquí tenéis actitud de probar no y ver la idea y vosotros también conseguisteis en un momento que tampoco era tan normal inversión de Venture Capital en España tampoco tenías tantas opciones tenías cuatro o cinco players en ese momento no más cómo fue ese proceso no de decir venga necesitamos levantar dinero queremos ir más allá cómo cómo lo vivisteis cuál fue un poco la clave de conseguir en ese caso creo que fue Active no quien nos apoyó correcto sí sí vimos que era un modelo que no podía funcionar como como funcionaba en la consultoría que tú te ibas financiando con los propios proyectos que un SaaS tenía una estructura de negocio diferente una estructura financiera diferente que necesitabas una inversión inicial al principio nos ayudó en aquel entonces que también quiero decirlo no acción porque la mentalidad como emprendedores de que la gente tiene ahora con la que teníamos antes no tiene nada que ver o sea no sabías cómo funcionaba todo ese mundo de de las rondas de la inversión y todo eso y bueno entonces a través de acción fuimos a un evento empezamos a conocer y ahí a partir de ahí empezamos a entender pues eso que había yo creo que había cuatro o cinco Venture Capital que fuimos a verlos a todos recibimos term sheets de algunos y al final nos quedamos con con Actives que entró entró con un millón y medio que en aquel entonces nos pareció que éramos los reyes del mambo con ese con ese millón y medio y luego ya no necesitamos nada más hasta 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 muchos años después y cómo fue todo el proceso que en qué momento recuerdas más complejo no hay también cuéntanos al final pues la la venta de la compañía y tú y tu salida pues mira nosotros nos tocó navegar en la en nuestro navegar en la crisis del 2008 2009 nosotros firmamos con active en octubre del 2008 cuando una semana después de que cayera lejman brothers por lo tanto tuvimos la duda de si al final iban a firmar o no porque yo daba la sensación de que el mundo se caía en aquel entonces y costaba ser optimista porque te estabas empezando se cae lejman brothers nosotros habíamos habíamos abierto la oficina ya de eeuu allí y de repente el banco donde nosotros teníamos el dinero parecía que iba a petar estábamos diciendo que nos vamos allí y volvemos con los maletines a españa con el dinero que hacemos y al final bueno pues pasó lo que ha dicho que un banco compró a otro y se salvaron y pero 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 eso eso fue uno de esos momentos complicados en ese poco después en españa se pusieron las cosas aún peor y el negocio que porque teníamos aquí también también fue fue duro o sea yo creo que ese 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 momento fue fue muy duro y ahí los de active se portaron muy bien porque firmaron nos dijeron ahora no es el momento de gastar el no es el momento de gastar el dinero aguantarlo porque si lo gastamos ahora no va no va a dar fruto y luego a partir de ahí ya empezaron las cosas a funcionar siempre con la sensación siempre que es una cosa que que yo no sé si es común a todos los emprendedores o no pero yo no tuve nunca la sensación en todo el camino de éxito de que las cosas iban bien no es decir siempre tenías la sensación de este año no hemos conseguido lo que lo que dijimos pensé abrimos e inglaterra e inglaterra tiró un poquito después de lo que pensábamos luego abrimos alemania y volvió otra vez a pasar lo mismo tiró después de lo que nosotros habíamos previsto entonces vas con esa sensación de que de que de que las cosas no van todo lo bien y al final lo ves con perspectiva y dices no no pero es que luego en general la facturación iba subiendo y vamos teniendo cada vez clientes más importantes pero la vivencia personal no era no era eso qué bueno yo creo que esto es bastante común no que siempre uno prevé que todo va a ir más rápido y toma más tiempo no hay que poner ese poco ese buffer de seguridad y lo lo otro es también disfrutar de lo que has conseguido que parece que al final cuando estás emprendiendo eres muy exigente y de vez en cuando está bien pararse de oye mira pues hemos conseguido entrar en alemania y celebrar y celebrar las cosas porque porque a veces das las cosas cuando las cosas buenas pasan ya no las celebras porque o muchas veces no las celebras porque ya llevas tanto tiempo trabajando para que aquello pase que ya cuando cuando pasa ya lo das por hecho y antes no lo has celebrado porque no estaba seguro y entonces simplemente no hay momentos de pararse y decir ostras no mira lo que hemos conseguido o al fin de o exacto pero bueno esto es esto va con el adn no que al final tienes que ser exigente hablamos de tu segunda fase llega un momento que esto se vende tienes un buen bueno no 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 se vende es decir el en el en el en el 2000 en el 2014 en el 2014 nuestro principal competidor que era user testing y que ahora estamos fusionados con ellos levanta una ronda de 40 millones de dólares además recuerdo que era era diciembre eran las navidades y fue un un jarro de agua fría yo recuerdo aquellas conversaciones de decir guau ahora qué vamos a hacer nosotros habíamos levantado un millón y medio ocho años antes nos íbamos autofinanciando y de repente el competidor que más o menos estábamos a la par levantaba 40 millones de de secuoya y entonces entonces dijimos bueno no nos queda otra a nosotros que levantar también y entonces nos pusimos manos a la obra a levantar y levantamos de un de un fondo de de capital riesgo en en el silicon valley una cantidad también muy importante y entonces bueno a mí en ese momento hubo hubo algo de secundario y en ese momento yo ya llevaba entre experience consulting y user zoom llevaba 16 años y y pasábamos los headquarters de barcelona al silicon valley y tal no y pensé bueno yo es me bajo en esta me bajo en esta en esta estación había pasado 16 años con todos estos con estos dos proyectos con uso son más de más de 10 y me bajé en esa situación y entonces bueno me apetecía hacer muchas otras cosas y fue las que las que fui haciendo y como como es esa conversación con tus socios con tus inversores como para esta conversación porque claro también es una conversación compleja no de es una cosa muy emocional porque es una cosa muy emocional porque 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 es es tu hijo o sea tú a la yo a la empresa la quieres y quieres el proyecto que que has que casi desde desde que en mi caso emprendijo bastante joven no estás ligado emocionalmente has tenido tu cabeza 24 horas al día con eso a tus a mis socios los veía más que a mí que a mi mujer y a mis hijos el equipo que tenías ya era era todo o sea es todo entonces es muy emocional es un proceso es un proceso muy es un proceso muy duro de pérdida pero pero bueno de pérdida y de éxito porque también te vas con la sensación de que bueno de que han ido bien las cosas y de haber hecho bien las cosas que bien hoy empiezas una nueva fase y acabas montando otra startup no o sea montas blue birds no en esta en esta fase que te lleva a montar esta esta compañía pues pues otra vez el gusanillo de 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 emprender ver una oportunidad de ver una oportunidad de mercado tener un buen equipo y decir va vamos me apetecía hacer ese camino y bueno pues pues básicamente básicamente eso son es una cosa que vas vas tienes en la cabeza durante durante meses no diciendo me apetece volver a emprender y cuando ves la oportunidad no que ves algo que crees que va a funcionar que tienes el equipo que 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 bueno para ejecutar y dice va pues adelante antes de eso volvimos otra vez esa también lanzamos de esas institut que 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 como consultora también funcionó funcionó bien un poco un proceso bastante similar sí muy muy parecido y hay algo que fuera demostrar de ti mismo que tú solo podías hacerlo es decir si en tus socios anteriores decir oye yo puedo repetir el éxito no se hará como como michael jordan no cuando luego intenta volver al baloncesto o jugar al béisbol es de oye yo quiero demostrarme a mí que soy capaz de hacerlo o no o es un tema más de oye vi la oportunidad y quiero aprovecharla es sí no 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 sobre todo mira es decir cuando cuando sales cuando salgo de de user zoom tienes tengo una energía muy baja no es aquello que dices o sea la tira es muy baja y de repente va pasando van pasando los meses y es como si como si estás la batería del móvil no que se te va cargando se te va cargando se te va cargando y hay un momento que estás a 100 o 120 no y entonces tienes la necesidad de 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 meterte otra vez en en eso no es interesante aquí tienes tú la necesidad y tu entorno también te dice oye javier algo no algo algo bueno oye y luego ya funciona está funcionando tú al final decides no con con tu éxito ya completo salirte y dedicarte al mundo de la inversión cómo vives este nuevo este nuevo rol no que tengas el adn de emprendedor pero como es ahora desde el otro lado analizar un proyecto ver equipos no que que has tenido que aprender para tener éxito en este área primero de todo a mí me genera me da mucha energía en el día a día en los pitches con los emprendedores no porque porque esa energía como que tienen positiva de creer en lo que están haciendo y a mí eso yo yo esa energía la la absorbo y me gusta y empatizo mucho a mí me cuesta mucho ponerme el gorro de inversor porque empatizo mucho empatizo mucho con la energía positiva y empatizo mucho cuando que son los pitches normalmente no los sueltan pero tú vas viendo dónde pueden estar los los problemas y empatizo mucho con esa situación también no porque porque es verdad que las empresas tienen su cara bonita y su cara y su cara fea no y también empatizo cuando cuando nos metemos a ver las cosas que no funcionan y los problemas que tienen también también empatizo y también es una parte que a mí me gusta no que es la la de la de la de la de verlos la de ver los 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 problemas al final mira que hay una cosa que que creo que que es 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 una es una experiencia que te puedes traer del mundo de la emprendeduría al mundo de la de la inversión sobre todo la inversión en fase si al final en fase si inviertes en el emprendedor vale y entonces al final es es entender si esa persona que te está explicando y ese equipo que te está explicando lo que quieren hacer crees que van a poder hacerlo y ese y al final cuando tú eres ceo de una empresa y has estado contratando gente 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 hay parte de ese proceso que es lo mismo que es identificar a la a la gente buena y con la que quieres hacer parte de del camino esa es una cosa que yo creo que que es es bastante placa en play del del de un de de una experiencia a la a la a la otra y luego yo creo que el 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 haber sido emprendedor y haber estado lidiando otra vez con los problemas no con la parte bonita de las cosas no sino con los problemas que hace te aceptan cuando analizas eres que yo creo que también eres capaz de ver aquellos problemas que se pueden solucionar y de aquellos problemas que es que no son que no son solucionables y antes de empezar hablábamos que tú vives en ahora en menorca no y que realmente a veces nos podemos montar la vida como queremos no parece que todo tenga que pasar en madrid o en barcelona afortunadamente ahora en startups también está valencia está málaga no cada vez hay más más ciudades bilbao pero bueno tú te ha sido menor que no donde no sería el sitio que dirías oye dónde va a estar no es un teclap no es un teclap todavía no pero esperemos que lo sea pronto como como es un poco ese proceso de edición y yo cambio la ciudad por al final por una isla y bueno como que pensaba eso para montarte una vida que que no sería el estándar pero que está funcionando y que estás contento mira yo necesito un mix en necesito un mix en mi vida un equilibrio no entre 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 pasarte gran parte del tiempo pensando en la aplicación de la inteligencia artificial en cómo va a cambiar en las hipótesis de cómo va a ser ese mundo dentro de cinco o diez años en el que estamos invirtiendo no y que constantemente tienes que estar al día de las cosas que están pasando y hacerte una y hacerte una que tener una visión de cómo crees que va a ser al futuro porque tú al final estás invirtiendo en startups que cuando se vendan será dentro de 7 8 9 10 años por lo tanto tienes que tener una visión de ese futuro yo necesito un equilibrio entre esa por decirlo así de forma un poco más más fea de esa paja mental que nos hacemos los que vivimos en este mundo con con lo físico yo en menorca tengo 500 olivos y tengo un huerto entonces es decir necesito ese ese contrapunto de ir pasando de un lado de un lado al otro sino me da la sensación de que vivimos en que vivimos en un mundo como de todo conceptual de nada físico y yo necesitaba ese necesitaba ese equilibrio y a mí menorca me da ese equilibrio o sea esa paz luego vengo tres días a barcelona y encuentro lo otro que también es una cosa que necesito que bueno al final uno se puede montar la vida no y adaptarla y hay muchas opciones no afortunadamente con con todo el tema digital no pues oye uno puede ser nómada digital y y moverse por el mundo sin sin problema nos hemos quedado sin tiempo nos queda la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira pues a mí me inspiran a mí me inspiran las personas a mí me cuesta mucho de cuando inspirarme con gente que no conozco vale por lo tanto no te voy a decir no te voy a decir grandes grandes empresarios grandes filósofos grandes políticos grandes artistas porque me cuesta si no conozco a esa persona tengo la sensación de que de que no de que no de que me cuesta inspirarme las personas somos una cosa muy compleja que no no la parte pública de la persona a mí no me interesa tanto como como cuando conoces a la persona por tanto a mí al final me inspira me ha inspirado mucho en su momento pues pues mi madre y la vida que ha tenido me me inspiran amigos que tengo que también que creo que 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 tienen vidas interesantes la de la de la de mis hermanos es decir a mí me inspiran esas esas personas fantástico y pues nos quedamos con esos ejemplos próximos no y en el siguiente capítulo ya nos contarás también un poco pues las características de tu madre tus hermanos y de este de este entorno y nada mil gracias por estar con nosotros por contar tu historia que es muy interesante que además está queda todavía mucho recorrido pero bueno los años que has vivido han sido intensos no y hay mucho mucho aprendizaje edu empezamos también viene el año con aquí con javier y aprendiendo muchísimo con él desde luego son historias más que necesarias teniendo en cuenta pues eso en las ganas de año nuevo que como siempre tenemos no tenemos nada en contra de los que vienen antes pero bueno llega un punto en que siempre esa sabia nueva esas nuevas energías y fuerzas que nos traen nuestros invitados e invitadas pues oye siempre nos acompañan en todos estos retos que nos planteamos en este año estrenado 2024 había sido un auténtico placer escucharte aprender de ti y evidentemente te emplazamos a que nos visites otra vez aquí en lunes inspiradores gracias y feliz 2024 muchas gracias y david que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues repetimos lo de feliz 2024 que estéis disfrutando muchísimo de estos primeros días del año no sobre todo que sea un año de mucho crecimiento personal profesional en muchas conexiones de tiempo que podáis pasar con gente que os aporte y que creéis buenas relaciones acordaros también del reto líder que esta semana nos dice oye en cualquier organización en cualquier empresa hay dos tipos de personas unas con las que todo el mundo quiere trabajar y todo el mundo se siente a gusto y otras con las que muchas personas a la mayoría prefieren no hacer demasiadas cosas juntos así que esta semana analizar dónde estáis y qué podéis hacer para ser de esas personas en las que todo el mundo quiere trabajar y quiere colaborar porque seguro que esto os abre oportunidades relaciones y os facilita vuestro día a día por lo demás desearos una feliz semana que disfrutéis muchísimo y la próxima nos vemos en youtube o nos escuchamos en vuestra plataforma de podcast feliz semana suscríbete a nuestra cuenta de ivox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube y y Gracias por ver el video.